GOLAMOS LOS POR ESO LOS PROGRAMOS LADO 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 ahí de no te duendas cuando pasan los bloopers porque los bloopers son un relajo de cuatro para esta noche tenemos una hora completa, un programa completo dedicado a esos bloopers de los cuales te dan que se desfrille, vamos a ver este punto con este cajilete de bloopers y entonces ella va y busca, busca en aquel de los que hacen hojas es una yerba, pares de los que hacen hojas es un poco, ¡que arruinan! ok, este me va a poner un poco ok,omembad, en el pulo, dentro del pulo ¡oh! ¡no tu bailes, papá! ¡ch**! ¡no tu bailes, papá! ¡ch**! ¡ch**! ¡Gracias! ¡Una explícate! ¡Caigo y pina! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Otras medallas de oro para Puerto Rico En los centro americanos No. Nos importa que oro... en el mundo que es el Surrella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Voteva! No, 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 no. Vaya, se mueve una oculgada, podría yo tener una lasaña de diente en mi boca. Buenas amigos, estamos aquí una vez más para probar el nuevo y mejorado KILDOTCH, detergente que te brinda una tolenada. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Probaro dentro de un gato, si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. ¡Bien! 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 Es que se ve como que pasear usted. ¡Esto es bluffer! ¿Esto lo vas a comer Pramo de hoy? Sí. ¿Eh? ¿Por qué el tuyo no tiene las puntas para abajo? ¿Qué pasó? Porque es triste. ¿Y el tuyo? No tiene puntas. Bueno, al regreso de esta pausa volvemos con... ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Bien!